Bienvenidos a Estilocracia, los saludo nuevamente amigos estilócratas y les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Voy a hacer una defensa de la corbata, miren yo sé que la corbata es algo que ya no se usa, que ha estado cayendo en desuso permanentemente, incluso los hombres de negocio los banqueros, los corredores de bolsa y muchísima gente ha decidido usar blazers con jeans o blazers con chinos o cualquier otro tipo de prendas sin corbata incluso en eventos muy formales he visto directores de grandes empresas dirigirse a un público para una conferencia y traer un saco, un pantalón, una camisa bien puesta y sin corbata está bien, parece que es un aspecto desenfadado parece que es un aspecto de esprezatura es decir, es más importante lo que vamos a decir y lo que estamos pensando que nuestra propia apariencia pero en algún momento la corbata le da cierta seguridad y cierta seriedad a lo que está usted diciendo aun cuando los demás no traigan corbata, aun cuando los demás vengan sin corbata usted póngasela, sobre todo si usted está vendiendo o usted está dirigiéndose a un público para enviar un mensaje importante o un mensaje relevante póngase una corbata porque la corbata le va a dar seriedad al asunto y esto es algo muy importante si usted está portando un traje completo tiene, créanme, tiene que usarlo con corbata los trajes sin corbata se ven muy mal no es una esprezatura, no es un descuido deliberado es un franco descuido y una falta de conocimiento de las reglas de sastrería los trajes completos siempre van con corbata y no cree usted que va a desaparecer la corbata no va a desaparecer aunque miles y millones de hombres no se las pongan va a llegar un momento en que tendrán que ponérselas particularmente si, como lo dije hace un momento lo que usted pretende es enviar un mensaje profundo un mensaje relevante dele seriedad al asunto dele credibilidad al asunto mediante su imagen y su imagen debe ser siempre acompañada por una corbata en algún momento si puede usar un blazer o un saco con corbata siempre y cuando no traiga jeans siempre y cuando el saco y la corbata vengan acompañados por unos chinos o unos pantalones formales pero nunca con unos jeans este asunto de la corbata, créanme no va a desaparecer nunca la corbata tiene un carácter permanente y tiene un carácter por sí mismo que es un carácter de seriedad formalidad y seguridad en sí mismo no la deseche no la use permanentemente si no es el entorno en el que usted vive y se desarrolla pero cuando tenga que hacer algo como esto que le he mencionado por favor use una corbata y una corbata siempre fina porque particularmente si no usa corbatas permanentemente vale la pena que tenga usted una corbata de muy buena calidad una corbata muy fina no necesariamente por la marca sino por la hechura, la textura, los colores, los estampados pero particularmente por la hechura que casen muy bien con la personalidad de usted y con el tipo de camisas con las que usted va a usar la corbata no la deseche tenga en cuenta que hay que tener corbatas o por lo menos dos o tres corbatas en el armario para que cuando le hagan falta pueda usted echar mano de ellas eso es todo lo que tengo que decirle a usted por hoy acerca de la corbata es una defensa franca de la corbata y no la eche el saco roto muchísimas gracias por su atención y me permito recordarles darles like a mi video suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima muchísimas gracias gracias